Y dije, ¿cómo es posible que hayan niños y señoras y familias viviendo en esta situación? Así es como nace antes de la frontera, entro a esas barrancas. Esto fue en 1986. No había muro todavía. El muro lo pusieron en el año 94. Y en 96, 10 años después que empecé a hacer es cuando empecé a ir al desierto con el agua. Yo estaba en el béisbol, iba con una consumadora. Y en 2001, don Francisco me invita a su programa. Y estaba en su programa, él fue el que dijo, el ángel de la frontera. Por eso tenemos el nombre Ángeles de la frontera. Y creció desde un grupo pequeño a un grupo bastante grande. Ángeles de la frontera. Y todos somos voluntarios. Hacemos mucho más que poner el agua. Vamos con los jornaleros a visitar las horas de comer. Hacemos marchas como la octava que vamos a hacer. En una caravana nacional desde San Diego hasta Washington. Hacemos vigilias. Estuvimos muy involucrados en las marchas masivas de 2006. Entonces, para nosotros, lo que siempre decimos es que la persona que va a hacer el cambio en el mundo es la persona que vemos en el espejo cada día. Cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad. Por eso nos encantaría que participaran con Ángeles de la frontera. Los necesitamos. Necesitamos que hay que hacer un cambio positivo. Eso es lo que nosotros mismos. Gracias.